¿Quién dice una mierda? ¿Quién dice una mentira? Dice dos Y dice cien, se inventa mil, dice un millón El ser que ya nació para engañar Te engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí Y así es como va la vida Ya no se puede creer Ni la mujer en el hombre Ni el hombre en la mujer Por eso yo no creo en el amor Yo creo en mí, yo sé de mí Yo sé vivir Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Pa, 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 te voy a dar, te voy a dar una pena Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si te tiro por la ventana, te subes por la escalera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si a ti te gusta el bochinchié Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si ti era mía, dime qué hace chío De nuestro dulce hogar No llegaste a mí, aléjate bandolera No llegaste a mí, aléjate bandolera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera No llegaste a mí, aléjate bandolera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Te vuelvo a dar, te voy a dar, te voy a dar pa' que apagas Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Aléjate bandolera Pero camina, camina, so guachinchera Aléjate bandolera Te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar Aléjate bandolera Te voy a pegar, te voy a pegar Te voy a dar una pena Aléjate bandolera Pa' que aprendas a querer Aléjate bandolera Pa' que aprendas a querer Pa' que aprendas a querer Pa' que aprendas a querer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video